El día por el nacimiento de Jesús es la oportunidad para abrirle el corazón y que entre a vivir en él. Participemos con gozo en esta celebración con los cantos, las oraciones, la comunión y sobre todo con el amor, signo central de esta Navidad. Gracias. ¡Gracias! 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 El Señor me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy brillaron la luz sobre ustedes porque les ha nacido el Señor y es admirable su nombre, Príncipe de la Paz, Padre Perpetuo y su reino es un reino eterno. Tengan todos buenas noches. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Bienvenidos a la Eucaristía del Nacimiento del Niño Dios, la Eucaristía de Navidad para esta parroquia San Juan María Vianey. Oramos hoy dando gracias a Dios por la vida y cumpleaños de Gladys Liliana Bernal de Grinis. Que Dios la bendiga, le encomienda a su Señora Madre, Doña Flor de María. También quiero encomendar la vida de la señora Maritza Pacheco de Peña que estuvo de cumpleaños el día de ayer y encomendar la salud de mi querida hermana y Ben y con ella la de todos los enfermitos que esperamos Dios les dé Navidad una pronta recuperación. Encomendaros a todos ustedes por el trabajo, por el aporte y la presencia que han hecho durante este tiempo de Adviento y en esta noche de la Navidad, la noche buena. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría de Cristo que ha nacido entre nosotros esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos al Señor humildemente el perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. 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 Señor, Señor, ten piedad. Y vamos a presenciar aquí este cuadro, esta estampa de gloria. Se pueden sentar. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirino gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad de origen. Escuchen todos con atención. A continuación, leeré el edicto por parte de Augusto César, nuestro emperador. Cada hombre perteneciente a nuestro territorio se presentará a su ciudad de origen para realizar el primer censo en toda la población. Que no solo se cuente cada hombre, sino también cada cabeza de ganado. Lo ha promulgado Augusto César, nuestro emperador. María, mi amada esposa, debemos salir lo más pronto. El emperador ha dado un edicto que debemos cumplir. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José, falta mucho. Estoy muy cansada. No te preocupes, María, que ya queda muy poco. En cuanto lleguemos a Belén, pediremos habitación en una posada. Mira, ya están llegando. Verás que pronto puedes descansar. Buenas, buenas. ¿Quién llama? Por caridad, pedimos alojamiento. Mi mujer está embarazada y a punto de tener nuestro hijo. Necesita descansar. Lo siento, pero no se aceptan extranjeros como ustedes. Váyanse ahora mismo. Por favor, tened algo de piedad. Mi mujer necesita una cama. Te he dicho que no. Largo de aquí. Y María y José emprendieron su camino hacia otra posada. Y María y José en la Cámara. Buenas noches, buena mujer Buenas, ¿qué necesita? Por caridad, dejadnos pasar Mi mujer está a punto de tener un niño Venimos de muy lejos y está muy cansada Quita, quita, no tenemos habitaciones libres No podéis pasar Por favor, necesitamos una habitación limpia No creo que tengáis dinero suficiente para pagarla Fuera de aquí, ahora mismo La Virgen y San José Viendo que no los recibían en ninguna posada Se entristecen Pero al poco tiempo se dan cuenta que había un sitio Llegan a un albergue muy humilde Con un pesebre al lado San José llama a la puerta del albergue Buenas, buenas Sí, ya voy Por el amor de Dios Necesitamos alojamiento Mi mujer va a tener un bebé Y venimos de muy lejos Qué lástima No tengo albergue lleno Pero, ¿quiénes son? Mi mujer va a ser la madre de Jesús El niño Dios Ha sido escogida para dar a luz al hijo de Dios Pero, ¿qué dices? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Y si es verdad Bueno Sea o no cierto Puedo dejarlos en la calle No puedo dejarlos aquí Con el frío que hace Esperad Tengo una idea Prepararé el pesebre con paja y un fuego Estaréis calientitos y cómodos Oh, gracias, buena dama Dios pague tu enorme generosidad Ya está listo Pueden pasar Yo estaré aquí toda la noche para ayudar Gracias, muchas gracias, buena mujer Ay, esperad Creo que ya viene el bebé José, ayúdame a acomodarme José, ¿dónde nacerá nuestro hijo? Nos colocamos todos de pie Y cantemos en gloria Hoy día cantan los querubes Y en los montes de Belén Y en el volver valle en valle Que suena una y otra vez Soy Gloria Y en el serpiente Gloria Y en el serpiente Y en el serpiente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Pueden sentarse! ¡Gracias! 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 Esta noche he sido llamada la noche buena ojalá todas las noches fueran buenas y ojalá toda la vida, todos los días fueran como la Navidad Pero esta noche se llama Noche Buena porque aconteció lo más bueno que ha podido pasar al mundo Y es el nacimiento del niño Dios, de Jesús, el niño de Belén Y es la cosa más buena que ha pasado al mundo porque en realidad Dios siempre ha querido salvar al hombre Desde la misma condición del hombre Es decir, si el hombre pecó por su condición humana, Dios nos quiso salvar desde nuestra condición humana Dios es Dios y como le dijo el ángel a María, para Dios nada es imposible Dios ha podido salvar al hombre de muchas formas, de muchas maneras distintas Si ustedes quieren unas ideas, pues miren las mitologías que existen en tantas partes del mundo Donde la gente piensa que Dios, por ejemplo, hizo nacer a una persona de la cabeza De un Dios que le partió una cabeza a la esposa, nació un muchachito, ya es una mitología griega Y una muchacha nació de la espuma del mar, nació la muchacha de la Venus Todas estas cosas son mitologías Y si Dios es Dios, ha podido haberlo hecho así Pero Dios quiso, digamos, respetar la condición del hombre E hizo que su hijo fuera un hijo de hombre Es decir, un nacido de mujer Nacido según la carne, como dice la carta a los hebreos Y es lo que hoy nosotros admiramos Que toda la grandeza de Dios, todo el poder de Dios Toda la omnipotencia de Dios Se pueda ver reflejada en un niñito, en un niño E insisto en esto porque A mí, yo leo las novenas Entonces la novena siempre dice Oración al niño Jesús No es oración al niño Jesús, es oración al niño Dios Porque en el tiempo de la Navidad Al que nosotros adoramos es al niño Dios Si es verdad, es el niño Jesús Pero el nombre para el tiempo de la Navidad es niño Dios Porque justamente lo que esta noche trata de mostrarnos a nosotros Es cómo es posible que todo un Dios Que no cabe en el universo entero Porque es más grande que todo lo que existe Quepa en el vientre de una madre que es María Y quepa en la pequeña figura de un bebé, de un niñito Ahí está la gracia de esta noche Ahí está lo especial de esta noche Que es un niño Y ese niño al mismo tiempo es Dios Yo insisto mucho en esto Aunque parezca como una cantaleta Y es porque nosotros los creyentes Los cristianos católicos Y muchos de estos muchachos que están creciendo Y muchos de nosotros adultos inclusive No tenemos muy clara lo que es la encarnación Que Dios se ha encarnado Jesús, el niño Dios, es Dios encarnado Dios que se hace carne Y la gente a veces quiere darle a Jesús Solamente el título de Hijo de Dios Jesús es el Hijo de Dios Jesús es el Hijo del Hombre Porque es Hijo del Ser Humano Hijo de María que es humana Pero Jesús es Dios Hijo No se nos olvide nunca eso Que se hizo Dios después No, aquí los ángeles Cuando hablan de que nació Les traigo una gran noticia Hoy en la ciudad de David Les ha nacido un Salvador Yo no leía aquí la palabra Mesías Que dice aquí Yo la traduje Este Mesías es hebreo Yo la traduje al griego Hoy les ha nacido un Salvador El Cristo, el Señor Padre, pero si todavía no habían crucificado No es todavía Cristo No, es que Cristo no viene de cruz Cristo viene de crisma De unción De un guento, de óleo Ahí viene la palabra Cristo Y la palabra Mesías Es la palabra misma pero en hebreo La palabra ungido Es la misma palabra en español Si los ángeles verán en español Han dicho Les ha nacido un Salvador El ungido, el Señor Pero a nosotros nos dice mucho esa palabra Les ha nacido un Salvador El Cristo, el Señor A nosotros decimos normalmente para la cruz Los ha nacido un Salvador El Mesías, el Señor Decimos normalmente para el niño Dios Que está aquí Pero es el Cristo que ha nacido Nació Dios Nació como completito A él no lo hace Dios El día del bautismo A él no lo hace Dios la cruz Él no hace Dios la resurrección Desde que María dijo Hágase El que vino a vivir en el vientre de ella Fue Dios Hijo Ya estaba Dios allí Esa realidad El mundo ha querido siempre como opacarla Cambiarla Cambiarla Yo esta mañana sufrí mucho Viendo un programa de TV Familia El mundo es que TV Familia es Es católica Es creyente Es nuestra Y el tipo que estaba allí Dijo frases como esta Ustedes primero completen la mente de ustedes Y después yo la completo como dijo Él decía Lo más importante de la Navidad Lo central de la Navidad La Navidad es Completen ustedes la frase Es que los niños sean felices Navidad está hecha para que los niños sean felices Porque la Navidad Nació o tiene su inspiración En el nacimiento de un niño también Entonces Lo más importante es que nosotros en esta Navidad Sepamos Que los esfuerzos que hacemos nosotros Es para que se entienda y se sepa Que la esencia de la Navidad Que lo importante de la Navidad es Hacer feliz a los niños Yo decía ¿Cuándo este hombre va a decir Que la esencia de la Navidad Es el nacimiento de Dios entre nosotros? Que la esencia de la Navidad Es que el amor se hizo Carne en un pesebre Que el verdadero amor ha nacido en un pesebre Como dice nuestro lema De este año de la Navidad No lo dijo Y es un programa católico Es un programa La idea del Señor En el fondo era Que la gente no andaba Comprando cosas para los adultos Ni que hicieran discotecas De 24 de diciembre Y no solamente los niños Pero no es verdad Ustedes aquí hay un grupo de angelitos Muy lindos Son doblemente angelitos Porque son unos angelitos Verdad para nosotros Y hoy están de ángeles Pero la Navidad No es que ustedes sean felices La Navidad es Que ha nacido el niño Dios Y por eso ustedes son felices Y ha nacido el niño Dios Y por eso nosotros somos buenos Con los demás Y por eso nosotros compartimos Entonces Porque vamos a quedar poco a poco Aquí en Colombia también Con la Navidad americana Ustedes pueden ver Las películas de Navidad Norteamericana Todo es un compartir Todo es alguien que se reconcilia Que es muy bonito Que ojalá se reconcilie en Navidad Lindo eso Pero no es la Navidad Que se reconcilia La Navidad es que nació Jesús Y por eso usted se reconcilia Y nació Jesús Y por eso usted da un regalo Y nació Jesús Y por eso usted Compró una pinta nueva Y nació Jesús Y por eso usted Hizo una cena bonita Hoy en la casa con la familia Y nació Jesús Y por eso usted Está contento y feliz Pero es que nació Jesús No podemos quitarle La cámara a Jesús No podemos quitarle Las luces a Jesús Porque estamos dejando La Navidad sin Navidad De hecho Yo pensaba que ese señor Era decir Navidad significa nacimiento Y él decía Navidad significa Y ese señor Lo va a decir Lo va a decir Lo va a decir La Navidad significa Compartir con los niños Hacer felices a los niños Y darle con los niños El niño que vio eso Se quedó con que la Navidad Es la fiesta de él Mami, mami Tenemos una nueva fiesta El día de los niños Que es 31 de octubre El día de las brujas El día de los niños Tenemos en abril El último sábado de abril Es el día de los niños Para comprar regalos Y tenemos en Navidad también Porque en la televisión Dijeron que la Navidad Es que los niños Sean felices Son cosas que Que de pronto Es una cosa tan bonita Relacionar la Navidad Con los niños Sí, es muy lindo Porque qué cosa más tierna Que los muchachitos Y justamente Porque estamos Celebrando el nacimiento De Jesús Pero es que Hay que voltear La cosa La perspectiva no es Que los niños Son felices Porque nació un niñito Solamente Sino que nació Jesús Y por eso No solamente los niños Sino los jóvenes Los adultos Y los ancianos Y los viejitos Y los enfermos Y el curita Y el que se recoge la basura Y el que barre Y el que trapea Y la que coce Y la que cocina Y el que sana Y el que compra Y el que vende Somos felices por eso Porque Jesús nació Absolutamente para todos Ojalá que en esta Navidad Empecemos nosotros A prepararnos Fíjense Dentro de Diez años Es el jubileo De La Redención Jesús nace Tiene un cuerpo Para morir Y murió En el año 33 En el año 2033 Serán los dos mil años De la redención A partir del próximo año 2024 Ustedes van a empezar A ver que el mundo Hace la novena De la redención Para que nos queden Hasta el año 2033 La redención Él nació En un pesebre Para eso Dicen que María Lo envolvía en pañales Y una de las Interpretaciones Del pañal Apretadito De Jesús Que a veces aparece así Es la mortaja Porque para qué Nació con carne Para un día Morir por nosotros Para qué nació bebé Para que pase Con nosotros Como nosotros Que un día Habremos entregado Esta alma al Señor Así que Señor Jesús Bienvenido A esta parroquia De San Juan María Bienvenido A esta comunidad De fieles Bienvenido A la casa De cada uno De ustedes Donde seguramente De tanto insistir Yo Ya hicieron su pesebrito Y van a colocar Ahí al muñequito Que está ahí De plástico De cerámica De lo que ustedes quieran Pero ahí va a representar A Jesús Y bienvenido A este planeta Que tanto necesita De Jesús Que hace 2023 23 años Nació Y todavía Estamos esperando Que el mundo Se convierta A este bebé Que el mundo Entienda La ternura De Dios Extrema Al nacer Entre nosotros Para podernos salvar Desde nuestra misma Condición humana Alabado sea En nombre del Señor Alabado sea Para siempre De pie hermanos Ustedes creen En el Padre Dios El Todopoderoso Que envió a su Hijo Único al mundo Si creo Creen ustedes En el Niño Dios Si creo Creen ustedes En el Espíritu Santo Que fecundó En María Al Hijo de Dios Si creo Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén Ahora a cada una De las oraciones Que vamos a escuchar Vamos a decir Todos A ver Ya decimos Ven Señor Jesús Allí bueno Entonces vamos a decir Niño del pesebre Ten piedad de nosotros Niño del pesebre Ten piedad de nosotros Para toda la Iglesia Y para sus ministros Los ordenados El Papa Los obispos Los presbíteros Y diáconos Pidamos en este día La abundancia De la salvación Niño del pesebre Ten piedad de nosotros Para quienes rigen Los destinos De los pueblos En el mundo Y en Colombia Supliquemos Que obtengan Como regalo En esta Navidad Abundancia De paz Y de perdón Niño del pesebre Ten piedad de nosotros Por todos Los pobres Los secuestrados Los enfermos Y los desplazados Roguemos El consuelo La fortaleza Y la esperanza Que vienen de Dios Niño del pesebre Ten piedad de nosotros Para esta comunidad De bautizados Que espera Alcanzar El encuentro Con Jesús Seamos verdaderamente Familia de Dios Viviendo la unidad Niño del pesebre Ten piedad de nosotros Todas estas oraciones Las que esta comunidad Tiene en su corazón Padre Celestial Les presentamos A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Pueden sentarse En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Pastores, venid Pastores, regal Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, venid Pastores, regal Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Ábreme tu pecho, niño Ábreme tu corazón Que hace mucho frío Que hace mucho frío afuera Y allí solo hayo calor Pastores, venid Pastores, regal Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, regal Pastores, regal Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, regal Al niño Al niño Miró la Virgen A la Virgen A la Virgen San José Y el niño Miró a los dos Triste, sonríe Los tres Pastores, regal Pastores, regal Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, regal Pastores, regal Adorar al niño Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya No sé si será el amor No sé si serán mis ojos Mas cada vez que te miro Me pareces más hermoso Pastores, venid Pastores, regal Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Oremos Acepta Padre la ofrenda de esta fiesta Que hoy celebramos Para que por este grado de intercambio Seamos semejantes Aquel En quien nuestra naturaleza Está unida a la tuya Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Arte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque gracias al misterio Del verbo hecho carne La luz de tu gloria Brilló ante nuestros ojos Con un nuevo resplandor Para que conociendo a Dios Visiblemente Él nos lleve al amor De Dios invisible Por eso con los ángeles Y arcángeles Tronos del cielo Y los coros serestes Cantamos a una voz El himno de tu alabanza Santo, Santo Santo, Santo Santo es el Señor Dios bendito Dios eterno Dios del universo Hosana, Hosana Hosana por siempre Hosana, Hosana Hosana nuestro Rey Santo, Santo Santo, Santo Santo es el Señor Dios bendito Dios eterno Dios del universo Bendito 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 es el que viene En nombre 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 Santo eres en verdad Señor Y eres tú la fuente De toda la santidad Te suplicamos Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino Lo transformes Para nosotros En el cuerpo Y la sangre En tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando iba a entregar Su vida por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor Señor mío Y Dios mío De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Le dio gracias Con la plegaria De bendición Lo pasó A sus discípulos Diciendo Toma de bebé Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Una vida eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Este es hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de bondad Celebramos este memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Cristo Te ofrecemos el pan de la vida El cáliz de la salvación Y te damos gracias Porque nos hiciste dignos De estar en tu presencia Te pedimos humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congregue en la unidad A los cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas a tu iglesia peregrina Al Papa Francisco A su obispo Pablo Monseñor Víctor A todos los pastores Que con fe velan Por tu rebaño Llévalos a la perfección De la caridad En esta noche buena Recuerda a nuestros hermanos difuntos Recuerden a sus fieles difuntos Que les gustaría hoy Que estuvieran con nosotros acá Pero ya están en la orilla de Dios Yo encomiendo al Padre Timas Fernández de la Rosa Que haya sido el día de ayer Que Dios Lo tenga en su santo reino A todos nuestros hermanos difuntos Admítelos en la contemplación De tu rostro en el cielo Ten misericordia de todos nosotros De la vida de Liliana En su cumpleaños De la vida De todas las personas Que nos piden oración y intercesión De mi hermana Iben De Mavis De todos los enfermos Ten misericordia De estos niños Que son importantísimos En la Navidad Pero no más importantes Que Jesús Ten misericordia De todas las personas Que hicieron posible La Navidad feliz De otras personas Y así comaría La Virgen bienaventurada San José Su casto esposo Los apóstoles Y mártires Cuantos cumplieron Tu voluntad A través de los tiempos Como San Juan María Vianey Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Así sea Amén Amén Así sea Amén Amén Así sea Amén Amén Así sea Amén Ahora nos vamos a dirigir Al Padre Dios Con la oración Con la oración que el niño Dios Una vez se hizo adulto Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros También nosotros perdónamos a los que nos ofenden No nos dejes que nos dejes caer en la tentación Apóstoles La paz La paz les dejo Mi paz Les doy No veas nuestro pecado Sino nuestra fe Conforme a tu palabra Concedenos paz Y unidad Tú que ves y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Cristo Jesús Este con todos ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Es nuestra paz Dense la paz Al cordero de Dios Que nos vino a salvar Hoy le pido perdón Y le pido la paz En la Eucaristía En la Sagrada Comunión Está Cristo Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Bienaventurados Ustedes invitados Al banquete de bodas Del Cordero Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Porque te congojas Alma mía Porque te meturbas Esperen Dios Que volverás a lavarlo Salude mi rostro Dios mío Amén Amén Les traigo una gran noticia Que será motivo de alegría Para todo el pueblo Hoy en la ciudad de David Les ha nacido un salvador El Mesías El Señor Amén 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 Gracias. 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 Cántale un alegre son, cántale un punto guajiro, ponle a tu canto calor, porque el niño tiene frío. Dile que vuelva la paz a nuestra tierra tan bella, dile que vuelva a brillar en nuestros cielos estrella. Acuérdate del palmar, donde se desce la brisa, y de nuestra Navidad, hecha de azúcar y risa, recuerda el ritmo del mar y los campos del bohío, vuelva a Colombia a cantar, al viñito que ha nacido. Cántale un alegre son, cántale un punto guajiro, ponle a tu canto calor, porque el niño tiene frío. Dile que vuelva la paz a nuestra tierra tan bella, dile que vuelva a brillar en nuestros cielos estrella. Gracias. 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 Agradezcámosle al Señor que nos ha permitido vivir esta eucaristía de la noche buena, esta santa misa de nacimiento del niño Dios con todos estos signos, con todas estas ayudas para que nuestro corazón se enternezca, para que nuestro corazón se ablande, para que nuestro corazón se fortalezca. Parece una contradicción, pero hay que tener un corazón fuerte, pero un corazón tierno, no débil, sino fuerte, no aguado, sino blando ante los ojos de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos regale a todos nosotros la ternura por el niño Dios. Siempre he dicho que hay tres expresiones perfectas de lo que es Dios. La expresión del poder de Dios haber resucitado a Jesús. La expresión del amor de Dios haber muerto en la cruz. La expresión más fuerte de la ternura de Dios haberse hecho un niño para nacer entre nosotros. Esa ternura de Dios, ese amor de Dios y ese poder de Dios nos lo presenta el Señor Jesús en cada momento de su vida. Así que hoy quedémonos con la ternura de Dios por nosotros. Dios nos quiere, Dios nos pechicha, Dios nos tiene cariño. Dios se imaginó todas estas cosas bonitas para que el misterio de la encarnación fuese vivido por todos nosotros. Oremos. Amén. A cuanto celebramos alegres el nacimiento de nuestro Redentor, con seno Dios, Señor nuestro, llegar a la sierra de perfecta comunión con Él mediante una vida santa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchos de ustedes yo les di la Feliz Navidad ahorita a la entrada, ahí les dije porque tuve la oportunidad de hacerlo. Ahora se las voy a decir a todos ustedes la Feliz Navidad. Yo termino esta misa, aunque ustedes no quieran, tengo dos misas más. ¿Dónde? Ni me pregunten. Una de ellas es un convento que desde que me ordené sacerdote, todos los años le hago esa misa a las monjitas a la hora que termine. La hacía porque el convento queda a tres cuadras de mi casa. Ya mi casa es en Salgar. Las monjitas no me soltaron. Entonces, todos los años voy a hacer esa misa casi de medianoche con esas hermanitas. Siempre muy rapidito y todas las cosas. Así que desde ahora una muy feliz Navidad que va desde hoy hasta el bautismo del Señor para Navidad. Podemos darnos ese abrazo o ese saludo. Agradecer a estos niños y a estos jóvenes también un excelente trabajo que hicieron. No solamente el día de hoy, sino que estos niños los vi también a la novena, hicieron lecturas ayer. Qué chévere que ya uno se va viendo que son los niñitos aquí de la parroquia y los jóvenes de la parroquia también. Lo hicieron muy bien todo. Un aplauso para ellos. Y al equipo que me acompañó durante estos días de repartir los regalos. Ustedes se dieron cuenta que uno es profeta en su propia tierra. En todas partes nos hicieron caso y la gente les entregamos los regalos muy organizadamente. En la única parte nos hicieron desorden, Joaquín, en la parroquia. Aquí se formaba el desorden. En las demás partes todos nos hacían caso y todo iba organizadito. Bueno, bendito sea Dios. De todos modos quedó muy linda la novena. Y agradecerle a todos los equipos que estuvieron presentes. Fueron muy responsables en hacer la novena todos los grupos que se les dijo. Dios les bendiga. Todas quedaron bonitas. Todas quedaron bonitas. Gracias a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a recibir la bendición propia de esta noche de Navidad. Acuérdense que una noche como esta fue que San Francisco de Asís fundó el pesebre. A esta hora, más o menos, el primer pesebre del mundo hace 800 años. Dios, bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con el misterio de la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso. Iluminó esta noche santa. Amén. 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 ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre, felicidades, un gran presente. Es el momento de que gocemos, vengan, vengan a cantar. Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento. Vivan cantando hoy para que me escuchen bien el tiempo de amor y paz. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!